Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta comparecencia que vamos a intentar hacerla con la mayor brevedad que sea posible para fin de evitar estar demasiado tiempo ¿no? en esta sala pero en primer lugar quería agradecer a todos los presentes que estéis aquí acompañándonos y también a las personas que van a hacerlo a través de videoconferencias de los chats y de diferentes plataformas. Como ven un poquito de ruido en la sala como ven me acompaña en esta rueda de prensa la secretaria de estado de presupuestos y gastos María José Gualda la secretaria de estado de hacienda Inés Bardón la subsecretaria del ministerio de hacienda Pilar Paneque las mujeres del presupuesto que estamos aquí para responder a las preguntas que después de esta breve presentación tengan a bien considerar. Decía que hemos hecho entrega hace un ratito del proyecto de presupuesto aquí en el congreso de los diputados y mi primer deseo es que realmente sea de utilidad para todos los grupos políticos. Espero que lo puedan analizar con detalle y que sobre todo puedan plantear aportar mejoras que consideren a lo largo de este proceso tanto en la parte del procedimiento y el el procedimiento y el proceso de enmienda como en el resto de la tramitación. Y lo hemos dicho en numerosas ocasiones y hoy aquí quiero volver a reiterarlo. Estos no son unos presupuestos normales no son unos presupuestos al uso y por tanto hay que tener toda la cautela toda la prudencia con las comparativas para que realmente pueda resistir el poder establecer un comparativo de cuenta entre el último presupuesto aprobado en el congreso de los diputados año 2018 el presupuesto base del que parte este presupuesto y los datos globales. Cae un poquito de ruido en la sala y distrae un poco la concentración. Vale, si nos importa ahí. Gracias. En el día de ayer tuvimos ocasión de presentar las líneas iniciales prioritaria del presupuesto y ahora espero que tengan ya en su poder toda la documentación, los distintos epígrafes, las presentaciones que también os hemos hecho llegar, que creo que son sintéticas del contenido del proyecto del presupuesto y por tanto pasamos ya a trasladar algunas de las cuestiones que son claves. Estamos en un contexto absolutamente inédito, extraordinario, en una situación atravesada por la pandemia sanitaria, con las consecuencias económicas y sociales que ello plantea y por eso se plantea un presupuesto extraordinario, también inédito y por tanto histórico. El contexto fundamentalmente tiene que ser el de trasladarle a la sociedad que estos números, estas cuentas públicas, pretenden ser capaces de impulsar las grandes transformaciones del país que permitan acometer reformas como la transición ecológica, como la transición digital, la posibilidad de disminuir la precariedad en nuestro mercado laboral, tener la capacidad de tener un sistema productivo más resiliente ante los avatares que plantean las distintas crisis, en definitiva potenciar el crecimiento económico y de igual manera el empleo. Y de otro lado, algo que tenemos sobre todo que proteger es a las personas vulnerables, aquellos que puedan estar en una situación en la que la crisis pueda plantear en su vida un antes y un después. Y es por ello que este Gobierno permanece vigilante desde el primer día en este combate contra la desigualdad para que estas cuentas públicas sean capaces de aportar el colchón social que requiere una cohesión para todos los ciudadanos, en donde el acceso a los servicios públicos fundamentales esté garantizado con independencia del lugar donde vivan y por tanto teniendo una calidad en la prestación de los servicios que reciben. En este contexto esperamos todos, yo creo que el conjunto de las personas que ocupamos responsabilidades públicas, ir transitando lo que queda del año 2020, también el principio del año 2021 hasta tener la vacuna, con todas las cautelas posibles, intentando acotar los brotes que salen con motivo de la mayor transmisión del virus y por tanto también siendo capaces de anticiparnos a una respuesta que evite situaciones más drásticas que puedan alterar o que puedan dañar, es así, de forma más importante a la economía. En segundo lugar, también creo que otra circunstancia totalmente diferente de años anteriores es que hemos cogido, traemos como propuesta, un camino distinto a la política de recortes que se venía practicando por los gobiernos anteriores con motivo de la crisis del 2008. Saben que tanto Europa como el conjunto de los países miembros están dando, están ofreciendo una respuesta anticíclica distinta que permita hacer ahora un estímulo económico para que la economía pueda amortiguar su caída y sobre todo para que el tejido productivo se pueda recomponer en el más breve plazo de tiempo posible, proyectando las transformaciones que son las que posiblemente permitan al conjunto del continente, pero sobre todo a España, ganar en competitividad, en definitiva, en capacidad de ser más fuerte ante la situación del mercado económico internacional. Por eso, por un lado, el presupuesto se dirige a apoyar a ese tejido productivo en línea con las grandes transformaciones verdes y la transformación digital, y también el concepto, el criterio de la cohesión social, de la cohesión territorial. La primera, con un brindaje de los servicios públicos fundamentales, los preste, quien los preste, sea el Estado, comunidades autónomas o seguridad social, en el caso de las pensiones. Y, por otra parte, también procurando equilibrar las actuaciones en el territorio para que no haya ningún tipo de comunidad autónoma, ningún tipo de ayuntamiento, de comarca que vaya a tener peores condiciones para poder incorporarse lo más rápidamente posible a los crecimientos y a las tasas de crecimiento que teníamos antes de la crisis. Este esfuerzo para transformar el país, entenderán todos ustedes, que requiere del conjunto de los actores políticos de todos los grupos presentes en el Congreso de los Diputados, agentes sociales, asociaciones, tejido vertebrado en cada uno de los sectores, sindicatos, empresarios... En definitiva, es un llamamiento a todo el país para que realmente las cuentas públicas permitan ser una referencia en relación con la planificación que tienen que hacer. Por otra parte, un estímulo de la inversión. Verán ustedes que hay cantidades muy importantes de incremento de los capítulos de inversión, que sin duda activarán también una parte fundamental de nuestra economía. Y luego, el acompañamiento en planes concretos dirigidos a proteger sectores en particular que puedan tener una mayor incidencia con motivo de la pandemia, como bien saben, sector de la hostelería, sector del turismo, sector de la automoción... Toda una serie de planes que se han ido presentando antes de la propuesta de presupuesto y que evidentemente encuentran también el acomodo en las cifras que se consignan para que puedan ser una realidad y podamos ponerla en marcha. Voy a hacer un breve repaso también en relación con las diferentes políticas que componen el presupuesto. Recuerdan que en la política de ingreso España sigue estando siete puntos por debajo de la media europea. Lejos de ser un lugar en donde la presión fiscal sea más alta, como algunos partidos políticos sin ningún tipo de fundamento intentan plantear, no hay una correlación entre el estado del bienestar que queremos construir, algunos con inspiración de los países que lo tienen más desarrollado, versus el nivel de ingreso que tiene España o que tienen el resto de países. Es una situación que viene históricamente arrastrándose desde hace ya bastante tiempo y que es imprescindible, es necesario ir corrigiéndolo en la medida en que acompasamos este crecimiento económico. Y por eso todo lo que significa el apartado de ingreso, las figuras fiscales, los ajustes fiscales, quiero desde el principio plantearlo desde la voluntad de hacer pedagogía, de por qué la fiscalidad cuando es una fiscalidad progresiva, cuando es una fiscalidad adaptada al siglo XXI, es una fiscalidad justa y por qué son necesarios esos ingresos fiscales para ser capaces de blindar aquel colchón de seguridad que comentábamos al principio de mi intervención. Si miramos el lado del gasto, podemos hacer una reflexión similar. España se encuentra más de cuatro puntos por debajo de la media europea en relación con el gasto, a pesar de que en algunos sectores permanentemente se traslada la idea, falsa idea, de que nuestro país invierte o gasta en relación con las administraciones públicas un volumen muy importante respecto al conjunto de países europeos. Queremos desde el Gobierno reducir de forma progresiva esta doble brecha fiscal que nos separa de los países de nuestro entorno, países como Alemania, como Francia o como Suecia, en donde el modelo de desarrollo del estado del bienestar, en esa cobertura que permite que todo el mundo pueda tener acceso a lo imprescindible, es un modelo que desde este Gobierno vamos a seguir haciendo hincapié, blindando, porque esa política del sálvese quien pueda es una política, desde luego, que quedó para otros gobiernos anteriores, para los gobiernos conservadores. Entonces, nosotros vamos a intentar, como dice el presidente, que nadie, absolutamente nadie, empresas, ciudadanos o cualquier otra entidad se pueda quedar atrás. Para avanzar en ese horizonte, este presupuesto contempla algunos ajustes fiscales en donde el criterio ha sido que quien más tenga más aporte o que aquellas revisiones de las figuras fiscales que se están sometiendo a la evaluación correspondiente, aporte criterio respecto a la regresividad, progresividad del impuesto o a la utilidad de esos incentivos para realmente cumplir con los objetivos que tienen marcado. Digo esto porque antes de la presentación del proyecto de presupuesto ha habido comentarios en muchos entornos respecto a qué figura estaba barajando el Gobierno de España, cuáles son las que finalmente se quedaban o no se quedaban. Quiero decirles que todos los trabajos de revisión de la fiscalidad han estado encima de la mesa. Las recomendaciones de la Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales, todo eso ha estado encima de la mesa y, por tanto, ha sido objeto de estudio a la hora de presentar este proyecto de presupuesto. Hemos preferido hacer un acompasamiento a este momento de la situación económica a través de los ajustes fiscales que pudimos comentar en el día de ayer y ahora yo repasaré brevemente. Y, por otra parte, impulsar la creación de un comité de expertos, de un grupo de técnicos que permitan hacer revisión en profundidad con la ayuda también de los organismos evaluadores, entre ellos la propia AIREF, que ya lleva mucho camino recorrido en materia de revisión fiscal, el Instituto de Estudios Fiscales, que como ustedes bien saben contiene el know-how, el conocimiento también del Ministerio de Hacienda cara a los estudios comparativos. En definitiva, tener la capacidad realmente de profundizar en las estructuras fiscales, no para plantear probablemente ajustes en los tipos, en las fórmulas, sino para redefinir, repensar cuál es el sistema tributario que necesita un país moderno, que quiera hacer de la transición verde, de la digitalización, del impulso a la industrialización, los grandes sectores de transformación para este presente inmediato, pero también para el futuro. En definitiva, estamos decididos a repensar una fiscalidad mucho más analógica e ir a una fiscalidad del siglo XXI, que será verde, que será digital y que, sobre todo, estará mucho más adecuada a cada una de las realidades sectoriales. Por eso, hemos puesto en marcha una serie de políticas en relación con los impuestos, entre ellos la subida en el IRPF, que explicamos en el día de ayer, una subida que lo que pretende es ganar progresividad sobre este tipo de impuestos directos y que afecta en torno al 0,17% de los contribuyentes. Siempre quiero recordar que se hace en el último tramo de renta, hay una cierta confusión a cómo se comporta el impuesto de sociedades y podría dar la impresión, cuando se leen los titulares, que cuando una persona gana hasta un nivel, la mitad de sus ganancias son los que tienen que contribuir para el erario público, cosa que, como ustedes bien conocen, porque son más expertos en estas cuestiones, nos estamos refiriendo, evidentemente, al tramo hasta los 300.000 euros, que es el que se incrementa en esa proporción. Hay otras medidas que aumentan la fiscalidad medioambiental y que recomienda la propia realidad europea. Quiero dar otro dato para que tengan ustedes toda la información. España todavía es el quinto país de la Unión Europea con el porcentaje más bajo de ingresos fiscales en relación con las figuras verdes. Por tanto, hay una trayectoria que seguir desarrollando, bien con figuras nuevas o bien aplicando las que ya otros países han podido ver como figuras efectivas. Y, por tanto, a todos aquellos que pretenden hacer de esta pedagogía fiscal otro tipo de discurso, alertar de forma clara de la necesidad de todos los ciudadanos para que sepan que, efectivamente, en la medida en que cada uno aporta según su capacidad y recibe según su necesidad, estaremos construyendo un presupuesto justo. Saben también que la situación de la pandemia ha reducido los ingresos públicos. Estos se recuperarán a partir del año 2021 y, para ello, la previsión de ingresos no financieros se eleva hasta un 14,5%, alcanzando los 255.631 millones de euros. Este ciclo económico permite también que los ingresos tributarios aumenten un 13%, alcanzando los 222.107 millones de euros. Si analizamos esta evolución por las distintas figuras impositivas, verán ustedes que la mayoría mejoran la recaudación. De hecho, el IRPF se incrementa un 7,8% alcanzando los 94.196 millones, lo que muestra una recuperación en términos de empleo. Y también quiero recordar que, gracias a las medidas del Gobierno para proteger las rentas de los trabajadores y, principalmente, el instrumento ERTE, el IRPF, es de los impuestos que mejor va a resistir en el año 2020 y que, por tanto, entendemos que también lo hará en el año 2021. En relación con el impuesto sobre sociedades, se eleva un 20,7%, alcanzando los 21.720 millones, un incremento que pone de manifiesto la reactivación de las empresas del conjunto del tejido productivo que se producirá en esa UV asimétrica que hemos dibujado desde el principio de esta pandemia. Igualmente, el IVA aumentará sus ingresos un 13,9%, es de las figuras fiscales más afectadas en el año 2020, por tanto, de las que se espera una mayor recuperación en el año 2021, alcanzando 72.220 millones, como digo, en relación con la recuperación de la actividad y también, algo importante, el incremento del consumo. Hay una parte de caída del consumo, fruto también de la falta de movilidad, de la restricción a la movilidad que se viene produciendo en estos escenarios de brotes controlados que estamos trabajando desde el principio de la desescalada. Y, como dije al principio, también el Gobierno es prudente en esta política económica y no va a renunciar al principio de equilibrio presupuestario y, por tanto, en el año 2021 damos la primera muestra de que esto es así, reduciendo el déficit en 3,6 puntos hasta el 7,7, lo que supone una de las mayores rebajas del déficit también de esta serie histórica. Esta reducción del objetivo de estabilidad no se hará a costa de recortes que incrementan las desigualdades, como sí se practicaron en anteriores crisis, sino que vamos a apoyar este ciclo económico con una política anticíclica y con la mejora de los ingresos para hacerlo compatible con este estado del bienestar. Hay que recordar que la suspensión de las reglas fiscales, siguiendo la recomendación de la Unión Europea, anulan, como ya hemos explicado, objetivos de déficit de año 2020 y 2021. Pero, sin embargo, recuerdan ustedes, la tienen en esa tabla, si existe una referencia con la que hemos trabajado, con las comunidades autónomas, para que tengan un dato que les pueda permitir marcar también en sus propios presupuestos una senda razonable que tenemos que ir transitando a lo largo de este mismo año. Ese déficit por sus sectores se reparte 2,4% Administración Central, 2,2% Comunidades Autónomas, 3% Seguridad Social y 0,1% para las entidades locales. Sin embargo, si los presupuestos contemplan, como lo hacen, transferencias extraordinarias, para Seguridad Social, 18.396 millones y para comunidades autónomas, 13.486 millones, el Estado recalcula esos esfuerzos del déficit y, finalmente, las tasas de referencia quedarán de la siguiente manera. Administración Central, 5,2%, Comunidades Autónomas, 1,1%, Seguridad Social, 3%, perdón, 1,3% y Entidades Locales, 0,1%. Son, insisto, tasas que son de referencia para nada de obligado cumplimiento y, por tanto, su no aplicación no implica la activación de la ley de estabilidad presupuestaria. Por tanto, solo decirles que estos datos se han compartido en los diferentes entornos para que todas las Administraciones puedan utilizarlos y, por tanto, puedan saber cuál es la previsión que desde el Reino de España planteamos a Europa y, por tanto, por dónde las cifras pueden ir conduciéndose. En relación con el gasto, decirles que las cifras son quizás un poco variantes, yo diría que de vértigo, por eso las comparativas hay que hacerlas con esa cautela de la incorporación de este plan de recuperación. Pero, sobre todo, creo que ponen en valor que este país, este Ejecutivo, todos los activos los está poniendo al servicio de la transformación y de la recuperación. El presupuesto, lo hemos dicho desde su presentación, es un presupuesto que no pretende solamente apuntalar la situación de nuestro tejido productivo o de nuestro crecimiento económico que traíamos antes de la crisis. Esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Los presupuestos y el conjunto del plan de recuperación tienen que ser elementos que aceleren los proyectos de transformación que nuestro tejido productivo necesita para ser menos vulnerables ante las situaciones económicas, para producir mayor calidad en el empleo y para poder hacer una planificación empresarial que gane competitividad, internacionalización y, en definitiva, valor añadido. Por tanto, no se trata de volver donde estábamos, se trata de aprovechar estas herramientas para impulsarnos más allá y ser capaces de acelerar los proyectos que ya teníamos en la agenda, pero que ahora contarán con recursos procedentes, sobre todo, de la Unión Europea para permitir que el tejido público y privado tenga capacidad de poder acometer antes esas reformas que estaban previstas. En relación con la aplicación real, más allá de las gráficas y de las tablas que ustedes tienen en el libro amarillo, sí quería hacer hincapié qué colectivos, qué lugares, qué entornos nos parecen más importantes proteger. En primer lugar, las personas y, entre ellas, nuestros niños y nuestras niñas. La infancia es fundamental para que nuestro país se considere avanzado y, por tanto, hay que pensar, diseñar políticas del medio y del largo plazo que permitan garantizar el desarrollo de las futuras generaciones. Para ello, estos presupuestos generales del Estado incorporan por primera vez una serie azul, en la que hemos incluido un informe que analiza el impacto que los distintos programas tienen sobre la infancia y la familia. No sé si tienen ustedes los libros, pero es uno de los ejemplares sobre infancia y familia que se les entregará o que se les habrán entregado. Para nosotros era un ejercicio importante, desde el entorno presupuestario, ser capaces de chequear si efectivamente la totalidad del presupuesto aportan un valor añadido para permitir proteger el sector probablemente más vulnerable de la sociedad y, fundamentalmente, en este momento en donde el ritmo respecto al desarrollo tenemos que acompasarlo también en relación con la situación de la pandemia. Me refiero al itinerario escolar, la capacidad de que se pueda hacer un seguimiento, de combatir el fracaso escolar. Todas esas prioridades del Ministerio de Educación tienen que estar plasmadas dentro de estas cifras. Y así es. Si ven ustedes, hay un 70% de subida de las partidas de educación que impactan directamente en la infancia. Esto significa que, por primera vez, pasamos la cifra de los 2.000 millones para las becas de los estudiantes y de ayuda al estudio, casi 1.000 millones de ellas para el Plan EducaDigital, al objeto de reducir esa brecha digital y capacitar al profesorado en estas competencias, o 78 millones para el Plan Proa, que tiene como objetivo prevenir el abandono escolar temprano. Tres programas imprescindibles para el Ministerio de Educación, que todo aquel que tenga talento pueda estudiar y que no tenga requerimientos añadidos sobre su situación de renta, que los profesores tengan las competencias correspondientes para ir adaptando el sistema educativo a la digitalización y que seamos capaces de hacerle un seguimiento al abandono escolar para que sea una cifra que vaya reduciéndose de forma paulatina. Igualmente, destinamos 200 millones para impulsar educación de 0 a 3 años. Saben que esta medida, en colaboración con comunidades autónomas, que son los que tienen la competencia, es imprescindible por un doble objetivo, objetivo de conciliación y objetivo de desarrollo de nuestros niños y niñas al máximo de su capacidad. Está demostrado que cuanto antes se incorpora el alumno al sistema educativo, mayor capacidad de rendimiento tiene a lo largo de su propia vida académica. Las partidas que van dirigidas a combatir la pobreza infantil, especialmente importantes, aumentan un 59%. Se elevan hasta los 159 millones de euros, por tanto, abarcando a más de 1.140.000 niños de forma concreta para combatir elementos asociados a esa pobreza infantil. Ni decir tiene que el hecho de haber hecho aparición el ingreso mínimo vital viene a revolucionar la lucha contra la pobreza, incorporando también las prestaciones que se van a ir desarrollando a lo largo del próximo año y que, por supuesto, en la tabla de ponderación del ingreso mínimo vital, el hecho de existencia en la unidad familiar de niños y niñas aporta un elemento añadido a la hora de calibrar el tipo de prestación que tiene que recibir esta familia. En relación con la juventud, queremos también que este presupuesto sea un presupuesto para nuestros jóvenes. Es muy importante que las personas que ya han sufrido en su corta vida dos situaciones de crisis, nuestros jóvenes que vienen de la crisis del año 2008 y ahora está relativa a la pandemia, tiene que ser una prioridad que seamos capaces de cerrar una brecha intergeneracional que tiene riesgo de aparición cuando estamos hablando de concentrar en el tiempo situaciones económicas complicadas en un espacio de vida de las personas jóvenes tan cortos. Por tanto, el objetivo del presupuesto es ofrecer capacidad formativa en sectores emergentes, en las áreas que tienen una mayor probabilidad de inserción en el mercado laboral, más posibilidades de acceso a la vivienda para que la emancipación de nuestros jóvenes no sea algo imposible, sino que se pueda convertir en una realidad, ser capaces de crear condiciones de trabajo dignas para que no se produzca una mayor explotación en sectores juveniles y, por tanto, aquellos que trabajan puedan tener un salario digno, en definitiva, para que nuestros jóvenes tengan un entorno de esperanza. Para ello, yo destacaría como medidas más importantes el plan de choque para la formación profesional, dotado con 370 millones de euros. Es una partida primera de un plan de modernización de la formación profesional a cuatro años, con una previsión de 1.500 millones a lo largo de ese periodo. Y el objetivo, como ha explicado la ministra de Educación en diferentes comparecencias, es actualizar el catálogo de titulaciones para que realmente respondan a esa demanda del mercado laboral, ser capaces de ampliar la oferta en 200.000 plazas en cuatro años y, por tanto, dignificar la oferta que se produce en nuestro país en formación profesional y modernizarla en términos de que realmente sea un elemento, una elección de nuestros jóvenes que vaya encaminada, sobre todo, a su inserción en ese mercado laboral, en colaboración con las empresas, haciéndola más práctica. En definitiva, incorporando todas las recomendaciones del diagnóstico compartido que el Ministerio de Educación está realizando con las propias comunidades autónomas. En el ámbito universitario, 200 millones para desarrollar proyectos de modernización y de digitalización y también, algo importante, recualificar al personal docente investigador mediante ayudas que van dirigidas a jóvenes con la consecución del título de doctor y de graduado con experiencia docente. En definitiva, lo que queremos es facilitar la incorporación del talento a las universidades españolas, a las públicas, evidentemente, que es nuestra responsabilidad, y apostar también por una financiación mejor, una movilidad internacional y, en definitiva, tener la capacidad de aprovechar las mejores prácticas. En el sector jóvenes importante, el plan de empleo juvenil, el plan de choque para el empleo, 2019-2021, que este año tendrá contemplado una partida de 663 millones de euros. El plan lo que reduce o lo que permite reducir esta tasa de paro juvenil, una de las más importantes de Europa, tasa que alcanza el 23,5% y que nuestro objetivo es incrementar, bajarla al 23%, creo que he dicho que alcanza, ¿no?, bajarla al 23% e incrementar la tasa de actividad entre los jóvenes del rango 20-29 años. Este elemento fundamental es una situación que preocupa, especialmente al Ejecutivo, la capacidad de ir creando condiciones para que las personas jóvenes puedan ir dando ese relevo generacional y se puedan ir incorporando a las diferentes ofertas que tenemos en el mercado laboral, con una cualificación adecuada que les permita poder realmente prestar el servicio que en ese momento se les está requiriendo. Se destinan cerca de 1.200 millones de fondos europeos a este empleo joven, de manera que vamos a intentar unas mejores competencias en las partidas digitales y, en definitiva, como os decía, contribuir a que el mercado laboral tenga también aspirantes a su incorporación, personas que en este momento tienen que hacer una reorientación en su actividad académica o profesional para poder tener una mayor sostenibilidad en el futuro. En relación con el acceso a la vivienda, uno de los grandes problemas que tiene el colectivo de jóvenes, este año incorporamos una partida de 1.772 millones, lo que implica un crecimiento un 368% más. Yo destacaría, dentro de ellas, la tienen ahí, el plan para aumentar en 20.000 las viviendas del parque público en alquiler, hacerlo a precios asequibles o las ayudas a las personas jóvenes para que puedan tener también un alquiler de una casa, en donde vamos a incrementar la bonificación frente a los 600 euros que teníamos en el plan anterior, pues ahora hasta 900 euros se podría alcanzar. También, para ofrecerle mayores oportunidades en un país respetuoso con el medioambiente, desde el Ministerio para la Transición Ecológica se van a dotar 11.935 millones para ejecutar políticas verdes que permitan cumplir con la descarbonización, vertebrar España interior o impulsar la economía circular. En el apartado de otro grupo de personas donde nuestro presupuesto tiene especial interés es el grupo de las mujeres. Igualdad es un eje transversal de estos presupuestos, especialmente esta igualdad de género, sabiendo que la desigualdad entre hombres y mujeres es realmente un lastre para la economía. Por tanto, todo lo que contribuya a que esta situación se revierta, a que no existan esas frechas que hoy por hoy podemos observar, será bueno, por supuesto, para el conjunto de las mujeres, pero también para que la productividad de nuestro sistema empresarial productivo pueda ser mejor. Por ello, incorporamos a esta serie azul también el informe, verán ustedes que es bastante grueso, el informe de impacto de género. Yo quiero dar las gracias al equipo que ha elaborado este informe, porque es un informe mucho más completo de lo que se venían presentando en años anteriores, aprovechando experiencias que ya existen en algunos lugares importantes en materia de auditorías de género y en materia de ver cómo se hace un impacto de las políticas de género en informes que permitan ver cómo se va evolucionando a lo largo de las diferentes series históricas. En experiencias anteriores, el equipo del Ministerio de Hacienda ya lo ha desarrollado cuando ocupaba otras posiciones, de manera que hemos querido que este primer año aporte este informe de presupuesto de impacto de género, que se complementará a lo largo de los próximos años con los correspondientes libros, viendo ustedes de qué manera va evolucionando la mirada hacia las políticas públicas con esa perspectiva de género para permitir hacerse siempre la pregunta, cada vez que ponemos un número a una política, de cómo afecta al colectivo de mujeres y de qué manera las permite avanzar. Desde esta perspectiva hemos analizado un total de 234 programas. Esto significa que se ha visto con detalle el 80% del total de los programas que integran el presupuesto, por supuesto destacando algunas partidas especialmente, como la prevención integral en la violencia de género. Por tanto, ejercicio importante que seguiremos haciendo en el futuro, porque para poder avanzar en igualdad no solamente hay que hacer un reconocimiento de derecho y ejecutarlo, por supuesto, sino también hay que estar velando de forma permanente a que las diferentes políticas realmente tengan ese pensamiento, esa mirada para aportarle un valor añadido. En concreto, las políticas que componen el Ministerio de Igualdad destacaría esta prevención integral de la violencia, en donde se va a contar con un 13,2% más hasta llegar a 180 millones de euros. Una cantidad importante para contribuir en el conjunto del presupuesto al pacto contra la violencia de género que aprobó este Congreso y que, por supuesto, tiene sus correspondientes partidas en los diferentes ministerios para que se pueda aplicar por el conjunto de Administraciones que están involucradas en esta actuación. Existe también un plan que aparece por primera vez, el llamado plan corresponsable, que se dota con 200 millones de euros y que permite ofrecer soluciones de conciliación a las familias que tienen hijos menores de 14 años o familiares a su cargo. También, para profundizar igualmente en esa corresponsabilidad, por primera vez en el proyecto de presupuesto, se equiparan los permisos de los dos progenitores en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. En total, se destinan 300 millones para igualar estos permisos de maternidad y paternidad, 16 semanas para cada progenitor, permisos que son intransferibles y remunerados al 100% de la totalidad. Yo creo que con la medida se traslada un mensaje de una claridad rotunda. Cuando una mujer se queda embarazada no puede ser penalizada porque tenga que tomarse, porque tenga que acogerse a la baja maternal. Y saben que las mujeres, por el tipo de trabajo que desarrollan, la mayoría del empleo temporal y del empleo precario está ocupado y desempeñado por mujeres, estas personas están sufriendo en mayor medida las consecuencias económicas de esta pandemia. Y, por tanto, la maternidad que en determinadas ocasiones actúa como freno para ese desarrollo personal, queremos que ya en España, en nuestro país, no exista ningún tipo de diferencia para que su integración en el mercado laboral, al menos por esta razón, esté plenamente garantizado. También hay importantes políticas de incentivo para la contratación que van a conllevar 3.331 millones, de los cuales 1.655 se destinan justamente a bonificaciones para esta contratación de las mujeres. Para que se hagan una idea de este impacto de las bonificaciones, en este colectivo estimamos que las bonificaciones por contratos de maternidad o riesgo en el embarazo pueden llegar a 110.000. Otra, contratos de interinidad que vienen a cubrir esas bajas maternales o 1.200 en caso de víctimas de violencia de género. Es decir, la casuística que rodea a todas las bonificaciones por estos conceptos son amplias, desde la perspectiva que acabo de comentar, hasta las bajas maternales, de manera que especial interés en este capítulo. De otro lado, se mantiene una dotación de 218 millones de euros para financiar las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales. Una circunstancia que hemos ido reclamando en diferentes ocasiones para que las personas cuidadoras de sus familiares no tengan una penalización respecto a las prestaciones que en el futuro puedan tener. Y, por tanto, es un esfuerzo que se hace para dignificar la aplicación de la ley de la dependencia en aquellos casos donde la prestación de los cuidados se presta por parte de los familiares. Y, por último, en este apartado también quiero destacar actuaciones del Ministerio de Ciencia, fundamentalmente en la promoción, en el acceso y también la progresión de las mujeres en la carrera académica y en la carrera científica. De hecho, esta política y más de más y digitalización va a contar con 12.344 millones y, por tanto, fundamental esta dimensión de género para que podamos promover vocaciones y, sobre todo, promociones de las mujeres, que muchas veces su dificultad consiste en la propia carga familiar o las situaciones que la hacen competir en situación de desigualdad con sus compañeros varones. El Ministerio de Ciencia se va a ocupar de forma específica para promover esa progresión y ese acceso. Otro colectivo que tienen ustedes también planteado y que puede ser especialmente importante en este presupuesto es el colectivo de nuestras personas mayores. Para nosotros, una prioridad creo que para todos y, sobre todo, después de una pandemia que, fundamentalmente, ha azotado a las personas más vulnerables y, de forma particular, a nuestros mayores. De hecho, más de 10 millones de pensionistas con este presupuesto van a ver que las pensiones vuelven a subir. Concretamente, revalorizaremos 0,9% las pensiones contributivas, por tanto, las ajustaremos a la previsión de inflación. No perderán poder adquisitivo las pensiones, a pesar que en el año 2020 hemos hecho una subida del 0,9% y la inflación, si todos los datos conducen en esta situación, apunta al 0%. Esto significa que en el año 2020 han ganado por encima de ese poder adquisitivo, pero en el año 2021 vamos a seguir manteniendo este compromiso. Igualmente, las no contributivas crecerán al 1,8%, el doble que la previsión del IPC, en línea de que, de forma paulatina, vayan convergiendo con esos incrementos adicionales a los que registran las pensiones generales. En total, el gasto presupuestario para política de pensiones asciende a 163.297 millones de euros, un 3,2% más de crecimiento. Vamos a incorporar por primera vez en el presupuesto, en este apartado, una transferencia del Estado a la Seguridad Social en cumplimiento del punto 1 del pacto de Toledo, que tuvieron ustedes ocasión de conocer en el día de ayer. De hecho, esta transferencia se va a elevar a 13.929 millones de euros y pretende ir progresivamente incorporando a los presupuestos generales del Estado los llamados gastos impropios de la Seguridad Social. Y que, como digo, han tenido ustedes ocasiones de escucharlo a lo largo de las sesiones que se han desarrollado con motivo de la renovación del pacto de Toledo. Junto a ello, y también impacta de forma directa en este colectivo, vamos a incrementar la aportación del Estado al sistema de la dependencia, un incremento de un 34,4% más que en el año 2020. De manera que estamos hablando de más de 600 millones de euros de subida, alcanzando una cifra de 2.359 millones de euros. De manera que, de forma progresiva, vamos a ir recuperando a este pilar del Estado del Bienestar que está siendo sostenido básicamente y principalmente por las comunidades autónomas después de que los gobiernos conservadores se fueron retirando de forma progresiva a la aportación estatal que tenía que hacer el Gobierno de España. Además, se van a incrementar en 700 los millones que se destinan a esta política a través de los fondos europeos, en donde lo que se va a explorar es una reforma en profundidad de cómo podemos mejorar las inversiones para que la atención a nuestras personas mayores se pueda hacer en entornos más cálidos, en entornos de una mayor seguridad, de una mayor calidad, en definitiva, en una apuesta que va más dirigida a mantener a la persona en el domicilio, que es su principal preferencia, la mayor parte del tiempo posible hasta que sus condiciones lo permitan y, por tanto, ir de manera progresiva adaptándonos a las expectativas de las propias personas mayores y, de igual manera, ir reconsiderando la arquitectura del entorno residencial de las personas mayores cuando tienen que estar en este dispositivo, de manera que puedan ser, como bien digo, unos dispositivos seguros y que, por tanto, podamos cubrir algunas de las carencias que, durante la pandemia, yo creo que todos hemos podido observar respecto a la atención de nuestras personas mayores. También se va a eliminar el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas inferiores a 5.635 euros o a 11.200 euros en caso de que los pensionistas no estén obligados a presentar declaración por el IRPF. Y, por último, último colectivo que quería poner la lupa es sobre el colectivo de autónomos en donde creemos que hay que cuidar especialmente de este entorno, de nuestro sistema productivo que tiene mayores vulnerabilidades para resistir el invite de la propia situación y, por tanto, el azote de la crisis económica. El colectivo, como ustedes saben, durante el año 2020 ha podido beneficiarse de la aprobación de la prestación por cese de actividad que ha llegado a alcanzar hasta un millón y medio de beneficiarios y, por tanto, en el año 2021 seguimos en la línea de acompañamiento a este sector y dedicando buena parte de los recursos al sector del comercio, del turismo y de las pymes. De lo que se trata, por tanto, es de ganar músculos, de tener mayor competitividad y que se puedan plantear proyectos innovadores, apuestas por la digitalización o por la internacionalización de estas empresas. Estos ejes van a contar con una dotación de 2.230 millones, lo que pone en valor la importancia que le da el Ejecutivo a este colectivo. Igualmente, quiero deciros que se prorroga el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de su actividad, evitando así el incremento en sus obligaciones formales y en la facturación. Permítanme ahora que haga unas bribes pinceladas por otras políticas, fundamentalmente aquellas que forman parte del ADN de este Ejecutivo. En primer lugar, la política sanitaria. Estos presupuestos tienen como destinatario prioritario la política de salud, que se ha demostrado como una política necesaria reforzar a lo largo de los meses que llevamos de esta pandemia. El año que viene, la política sanitaria va a subir un 75,3%, teniendo en cuenta la importante aportación que también hacen los fondos europeos para la modernización de nuestro sistema sanitario. En total, fíjense, la cifra va a contar con 7.330 millones de euros, un incremento prácticamente del doble de lo que tenía consignado en el ejercicio anterior, en concreto 3.140 millones más de presupuestos que los que tenía en el año 2020. A través de estos fondos europeos y a través de estas partidas, vamos a financiar un plan de renovación tecnológica para que nuestro sistema sanitario no solo sea un sistema accesible, sino sea un sistema moderno, de calidad, que permita investigar y que permita ser puntero en aquellas terapias, en aquellas patologías que pueden ser abordadas con una tecnología intensiva. En segundo lugar, un programa para la adquisición y almacenamiento de los medicamentos críticos para la reserva en este tiempo de pandemia, de manera que más allá de la que hagan comunidades autónomas, el Estado tendrá su propia reserva estratégica, o el plan de mejora del sistema de salud pública, de vigilancia epidemiológica, atendiendo las recomendaciones de la Comisión de Reconstrucción en relación con la política sanitaria, para que seamos capaces de reforzar nuestro sistema de salud pública al objeto de prevenir la aparición en el futuro de posibles enfermedades. Igualmente, queremos reforzar el nivel de atención primaria a través de una mayor apuesta económica, me refiero financiera, fundamentalmente en el control, en el rastreo de los contagios y, por tanto, en el seguimiento de las personas durante los meses que todavía tenemos que vivir con motivo del coronavirus. Igualmente, el ministerio va a adquirir la vacuna, por tanto, las partidas correspondientes a este medicamento estarán en el Ministerio de Sanidad, no será a cuenta de las comunidades autónomas y habrá partidas, algunas de ellas que ya empiezan a formalizarse, por ejemplo, el contrato con AstraZeneca, que dio el visto bueno el Consejo de Ministros, para que nuestro país pueda contar ya en esta pre-reserva de vacunas con las primeras cantidades que le permita inyectar las dosis en el momento en que estén disponibles para la población. La política de fomento del empleo crece un 29,5% contando con esos fondos europeos y se dirige a actuaciones de inserción y de incentivación a la contratación por un importe de 3.331 millones y formación profesional para el empleo con un importe de 2.771 millones. Igualmente, las bonificaciones para la contratación van a permitir que cerca de 684.000 personas que tienen más dificultad en el acceso al empleo se puedan beneficiar y estamos hablando del colectivo de la discapacidad, personas en riesgo de exclusión social o mayores de 45 años. En materia de desempleo, quiero decirles que aumentan las dotaciones un 20% respecto al año 2020. Por tanto, serán más de 25.000 millones los que dotaremos para dar protección a los trabajadores desempleados, especialmente mayores de 52 años y personas que se encuentren en la situación de los ERTE. En seguridad social, además de lo comentado, quiero destacar los 3.000 millones que van destinados al ingreso mínimo vital, que permitirá llegar al grupo de personas que en este momento están pasando por mayores dificultades. Decirles también que este ingreso mínimo vital se revaloriza en el 1,8% porque la ley de creación asignaba esa revalorización a la misma que se produjera con las pensiones no contributivas. Por tanto, también las tarifas, las prestaciones que van dirigidas hacia esta nueva modalidad de lucha contra la pobreza se verán incrementadas. Sector de la cultura, sus partidas suben más de un 25%. Los objetivos son también los que el ministro ha ido comentando a lo largo de sus comparecencias. Fundamentalmente, en este momento estamos muy concentrados en minimizar el impacto de la pandemia, en el conjunto del sector, fomentando una oferta cultural de calidad o protegiendo la actividad de los artistas, de los creadores, con nuevas prestaciones que hasta el momento no estaban dentro del catálogo, de prestaciones de seguridad social y también el impulso de la internacionalización de la cultura española. La política de industria, la política de energía, cuenta con 5.544 millones de euros, lo que representa un 2,8% más que en el ejercicio precedente. Pero a estos recursos, que son el esfuerzo nacional, hay que sumarle el conjunto de fondos europeos, alcanzando, por tanto, 11.167 millones de euros. Esto significa que en este apartado vamos a duplicar los recursos de esta área de actividad tan importante para nuestro país, con la clave de que se pueda impulsar la transformación de nuestro modelo productivo. De ahí que la mayoría de los epígrafes presupuestarios que contempla este programa van dirigidos de una parte a proteger a los colectivos, como decía al principio, más afectados por la pandemia. Por tanto, darle cuerpo a los planes que el presidente del Gobierno ha ido presentando a lo largo de las últimas semanas. En concreto, las ayudas a la automoción, que se concretan en 250 millones, por ejemplo, del plan Renove. Los incentivos regionales a la localización industrial, que van a disponer de 60 millones. La política energética, que tendrá cerca de 6.300 millones, de manera que ayudará al cambio del tejido productivo dirigido a modelos más sostenibles, a modelos de fuentes renovables, de fuentes más limpias. Y también se enmarcan dentro de esta política los 109 millones del bono social térmico o los 300 millones, que van dirigidos a préstamos para apoyar el impulso de la eficiencia energética y de las energías renovables. Otro ámbito estratégico, también presente en los presupuestos, y voy terminando, son los ámbitos relativos a la digitalización, que está prácticamente presente en el conjunto de las políticas y que lo que pretende no solo es acelerar transformaciones del sector público, sino servir del motor de arrastre para el conjunto del sector privado. Por eso, las cuentas del año 2021 están alineadas con este objetivo, igualmente que lo están con la Agenda España Digital 2025, y estos fondos europeos serán una palanca fundamental para que se consignen dotaciones, por ejemplo, por importe de 1.793 millones en el programa de innovación para telecomunicaciones o de 336 en el programa de investigación de la Sociedad de la Información. Esta digitalización, junto con industria y energía, son las áreas que recibirán mayores recursos de los fondos comunitarios. Por tanto, el objetivo principal es que las pequeñas, las medianas empresas, adopten una estrategia digital que les permita ganar tamaño, que les permita internacionalizarse. Casi materialmente imposible desgranar todo lo que significa el impacto territorial que tienen todas las medidas que se plantean en el presupuesto y el conjunto de los ministerios y de las políticas que lo componen. Espero, y así lo deseo, que en las comparecencias que los ministros hagan en las correspondientes comisiones, tengan ustedes mayor detalle de cada una de las partidas que componen el presupuesto de cada ministerio y también los acuerdos de colaboración, los proyectos de convenio territorial que van a desarrollar a lo largo del próximo año. Sí me gustaría detenerme como último punto en ese impacto territorial, porque hemos hecho un esfuerzo en este proyecto de presupuesto de mayor transparencia y, por tanto, de mayor visibilización de esas políticas que van dirigidas a cada una de las comunidades autónomas. Yo creo que en este momento, en donde hay partidos que defienden políticas recentralizadoras, que se cuestionan el que realmente el estado de las autonomías haya sido un estado de éxito, creo que este Gobierno, a través de este presupuesto, quiere poner el acento en que es un firme defensor del modelo descentralizado, del estado de las autonomías, entendiendo que es el que nos ha permitido alcanzar las mayores tasas, las mayores cotas de crecimiento y de bienestar social. Por eso, este año vamos a apoyar con recursos a las comunidades autónomas, diciendo, además, que van a contar con la mayor financiación de su historia, brindando los recursos autonómicos por la caída de esta actividad económica. Hemos hecho, en el año 2020, una apuesta importante, dotando con 16.000 millones un fondo COVID al objeto de poder compensar la situación de mayor demanda sanitaria o de adaptación del ciclo educativo o de caída de ingresos propios de las comunidades autónomas. Y en este ejercicio vamos a continuar prestando nuestro apoyo a los ejecutivos autonómicos, haciéndolo, por una parte, con esa transferencia de 13.486 millones que he comentado y también actualizando los recursos del sistema de financiación, que alcanzarán los 113.729 millones de euros. Es decirles que también las comunidades serán partícipes de la gestión, de la ejecución, de la cogobernanza del conjunto de fondos europeos, que cada uno de los ministerios irá poniendo en valor, irá desarrollando a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses. En concreto, ya en el propio presupuesto, en el paquete Next Generation, España va a recibir 71.000 millones de euros, como ustedes bien conocen, 26.600 se incorporan en el año 2021 y de ello las comunidades van a gestionar 10.793 millones de euros. Por eso decíamos que prácticamente el 50% de los fondos europeos van a ir dirigidos a la gestión propia de las comunidades autónomas y, por tanto, escenarios de gobernanza y escenarios de convenios y de capacidad de concertar estas políticas. El importe de estas cantidades de fondos europeos destinados a comunidades autónomas se tiene que sumar con 8.000 millones que se aportan del RIAG Unión Europea. Una consignación presupuestaria que en nuestro capítulo de gasto figura en el capítulo 8 porque se va a proporcionar FLA que acompaña al RIAG de manera que no tengan ningún problema las comunidades autónomas para desde el año 2021 poder empezar a aplicar el criterio que está definido por parte de la comisión, que estamos trabajando con ella y que va a permitir una inyección adicional de 8.000 millones de euros muy importante en sectores como la sanidad, el empleo o la educación. En total, su sector comunidades autónomas gestionarán directamente 18.793 millones de euros de este presupuesto y eso supondrá un 54,3% del total de recursos europeos. Insisto que es una cifra importante a resaltar puesto que serán ellas las responsables y conjuntamente con nosotros de esa cogobernanza que seguimos dirigiendo en el conjunto de las políticas. Sumando las entregas a cuenta, la transferencia extraordinaria y estos recursos europeos, las comunidades alcanzan financiación récord con 146.008 millones de euros. Creo que la cifra es elocuente y que habla por sí sola de la colaboración, de la cooperación que este ejecutivo está desarrollando con todos los niveles territoriales. Entre la documentación de presupuestos que se ha entregado, que van ustedes a ver, podrán observar que hasta 5.373 millones de fondos europeos han sido ya preasignados por el Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico y también por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Es importante decirles que esto es una innovación respecto a los presupuestos anteriores. Habitualmente la territorialización del presupuesto se limitaba solo al capítulo 6, correcto, es el capítulo responsabilidad del Estado. El cumplimiento de las disposiciones estatutarias se refiere al capítulo 6, por eso tiene que aparecer con toda claridad cómo y de qué manera se comporta la inversión que el Estado ejecuta en el territorio, pero quiero decirles también que cada día más y sobre todo con la incorporación de los fondos europeos, el modelo de inversión que desarrolla el Estado en el territorio está conveniado o está cogobernado con las comunidades autónomas. Dicho en términos presupuestarios, no se refieren al capítulo 6, sino que se refieren al capítulo 7. Y es por ello que hemos intentado por primera vez hacer una preasignación, que luego tendrá que ser validado en la conferencia sectorial, de aquellos ministerios que el plan de recuperación que van a instrumentar a través del capítulo 7 ya tenían previamente preasignado en el territorio. Lo encontrarán ustedes en la documentación de forma separada, para que no haya confusión entre el capítulo 6 y el capítulo 7, pero es un ejercicio de transparencia y para que las comunidades autónomas conozcan con este importante volumen de recursos cuáles son los que previsiblemente van a llegar y puedan confesionar un presupuesto también que acompañe la ejecución de los fondos comunitarios. Además del dinero que van a recibir por entregas a cuenta, transferencias de capital y RIA, la autonomía se beneficiarán de una inversión del Estado de 12.125 millones, que tienen ustedes perfectamente desarrollados en el capítulo 6, por tanto, en el anexo de inversiones. Igual que las comunidades, entidades locales tienen también responsabilidad en la gestión de fondos europeos y, en concreto, 1.483 millones de euros que tienen asignados en el año 2021. En esa vocación municipalista, ese compromiso en los presupuestos no solo se dirige a fondo europeo, sino que las partidas dirigidas a corporaciones locales experimentan un crecimiento de un 9,7% superior al presupuesto del año 2020. Para ello, hay algunas partidas específicas, por ejemplo, 120 millones para las ciudades de Ceuta y Melilla, 7,3 millones para inversiones en el campo de Gibraltar, para hacer posible el plan que este ejecutivo, el anterior ejecutivo presidido por el señor Sánchez, diseñó para toda la zona, o importantes ayudas al transporte urbano, metropolitano de ciudades como Barcelona, Canarias, Madrid o Valencia. También, consciente de las dificultades que atraviesan algunos consistorios, se autoriza la conversión de deuda a corto plazo en operaciones de crédito a largo para entidades locales que en el año 2019-2020 tuvieran un remanente de tesorería negativo. Estas son solo algunas de las medidas, por cuestión de tiempo, que quería resaltarles, pero, sin lugar a dudas, quizás la más relevante, que no viene en el libro, son la suspensión de las reglas fiscales, que va a permitir a los ayuntamientos poder utilizar la totalidad de sus remanentes y, por tanto, cumpliendo con una reivindicación histórica del municipalismo. Bueno, pues, después de toda esta información, de todos los datos que acabo de comentar, creo que es fácil sostener que estos presupuestos no tienen comparativa posible con ningún otro, y, por tanto, son unos presupuestos que dan, que plantean una oportunidad única para nuestro país y que espero que podamos aprovecharla bien. Por eso, termino reiterando el llamamiento con el que empecé mi intervención. Ahora es el turno de los grupos políticos, es el turno de que la política española demuestre que puede estar, que está a la altura de las circunstancias y, por tanto, que es capaz de aprobar unas nuevas cuentas públicas, que hagan posible incorporar el conjunto de los activos al desarrollo de los próximos años. España necesita estos nuevos presupuestos, son urgentes poder aprobarlos y, por tanto, el Gobierno no se va a cansar de dialogar, de hacer un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas, porque el objetivo, como dijimos desde el principio, el propio presidente Sánchez así lo hizo, es un llamamiento a la totalidad de los grupos políticos que quieran sentarse con el Ejecutivo para analizar estas cuentas. Tenemos por delante toda una tramitación de enmienda que estamos dispuestos a considerar. El objetivo del Gobierno es que todos rememos en la misma dirección, que lo hagamos desde la unidad y, cuantas más manos, mejor, porque en este presupuesto no sobra nadie y esperemos que todo esté contenido. Así que, con ese espíritu, podemos entregaros esta documentación y nos ponemos todas a disposición de cualquier pregunta que podamos solucionar. Bien, empezaba el turno de preguntas. Aquí. Hola, buenas tardes, señora Montero. Yo quería preguntarle si es cierto que el Gobierno ha pactado con Ciudadanos, como ellos aseguran, eliminar el impuesto al diésel de los presupuestos generales y si cree que eso podría traerle problemas con otros partidos de izquierdas a la hora de apoyar los presupuestos. Y también quería preguntarle por cuánto está reservado en el presupuesto a la vacuna del COVID. Gracias. Sí, gracias. Yo estoy con una idea, con la señora José, voy a decir al principio de mi intervención y quiero reiterarlo respecto a que el llamamiento que hace el Gobierno es al conjunto de formaciones políticas. Desde el primer día nosotros hemos pensado que este presupuesto no puede contemplar vetos cruzados de los grupos políticos, pensando más en quién vota que en qué se vota. Yo en estos últimos días quiero traer la reflexión que me suscitó también el propio debate de la moción de censura, en donde escuché al señor Casado hablar de los abrazos fraternales del pacto constitucional y me llamaba la atención que esa figura del abrazo fraternal del pacto constitucional estuviera en contraste con el veto sobre quién apoya un presupuesto más que sobre la lupa de qué se apoya en un presupuesto. Si los pactos constitucionales fueron posibles es porque fuimos capaces de poner el acento en lo que queríamos hacer, en lo que se pretendía, en lo que necesitaba el país. Y, por tanto, lo importante era eso y no tanto aquellos que venían de posiciones radicalmente distintas, cómo se encontraban en ese entorno. Hoy ustedes escuchan en el Congreso de los Diputados que el reproche que se le hace a cualquier otro grupo político es que acuerde con otro, no el que acuerda, sino que está acordando con otro grupo político que, por supuesto, están las antípodas del pensamiento del que acuerda, pero que parece que es penalizable que una persona se acerque a otra, que un grupo político se acerque a otro desde las antípodas con la capacidad de acuerdo. Ese es el espíritu que tiene el presupuesto. Por tanto, Ciudadanos, Partido Popular, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís, BNG, no me quiero dejar ninguno fuera. Todos los grupos políticos están llamados a que realmente puedan aportar a estas cuentas públicas y ellos lo haremos. Lo que sí le quiero aclarar es que, en relación con la negociación de los grupos políticos, yo, el Ministerio de Hacienda, el Comité de Negociación, no ha tenido ese contacto con Ciudadanos y, por tanto, nosotros estaremos encantados de poder sentarnos, de poder hablar a lo largo del trámite de enmienda y valoraremos las propuestas que nos quieran aportar para hacer posible que se sumen al proyecto de presupuesto. En el ánimo del Gobierno estar que cuanto más mejor y, por tanto, ojalá la mayoría de los grupos políticos se sumen. Para ello, el presupuesto tiene que entrar en el Congreso de los Diputados, empezar el trámite, ver las enmiendas que se presentan y, por tanto, valorarlas como siempre se hace justo y en ese momento. Respecto a la partida correspondiente a las vacunas, secretaria de Estado… Sí, 1.010,8 millones, concretamente. Correcto. Hola, ¿qué tal, ministra? Buenas tardes y secretarias de Estado. Yo quería hacerles varias preguntas. Necesitaría… Hola, te veo. Hola, aquí. Ah, perdón. ¿Qué tal? Soy pequeñito. Si acaba de decir usted que no ha tenido contacto con Ciudadanos para el asunto del diésel, como ellos nos han confirmado o nos han afirmado, bueno, quería que nos aclarara si es que esto puede ser que lo haya hablado Moncloa directamente con Ciudadanos o que podría haber pasado para un cambio tan pronto en un impuesto que parecía como la mayor apuesta dentro de los tributos con perspectiva verde. Luego, si quería que me aclarara, por favor, si está previsto en el año 2021, perdón, si está previsto en el año 2021 la constitución del Fondo para Planes Sociales o de Empresas de Pensiones, como comentó el… Es que se escucha fatal con las mascarillas, disculpadme, pero es que no escucho para el fondo, perdón, es que no escuchamos bien. Vamos, pasa también en el pleno, en que no se escucha nada las intervenciones de los diputados. Discúlpame. Sí, está previsto para abordar ya en el año 2021 la constitución del Fondo de Planes Sociales o de Empresas de Pensiones, como ha comentado el Ministerio de Seguridad Social. Y querría saber también si me puede confirmar el otro día o ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros si usted comentó que todo lo que no nos hubiera comentado es que no estaba incluido. Bueno, todavía no he tenido tiempo de estudiarme todo esto. Querría saber si en la reforma de los tramos del IVA está incluido lo que sí que IVA ha incluido dentro del pacto de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE sobre la rebaja o exención del IVA en los productos de higiene femenina. Y una última cosa. ¿Está contemplado en estas previsiones macro el nuevo estado de alarma de seis meses que ha entrado en vigor? Muchas gracias. Sí, si le parece, para la primera pregunta ahora le contesta la secretaria de Estado. En relación con la fiscalidad, efectivamente lo que comenté ayer es así. O sea, todas las figuras fiscales que acaban ustedes de ver y las que en el día de ayer pude mencionar son las que se contemplan en el proyecto de presupuesto. Ninguna otra, ni en subida ni en bajada, se contempla en el proyecto de presupuesto. Justamente estamos ante un año en donde hemos querido acompasar el crecimiento económico y en donde, evidentemente, necesitamos una recaudación suficiente que permita el blindaje de los servicios públicos. Por tanto, de todo el acuerdo programático hemos seleccionado aquellas medidas que yo he titulado como ajustes porque no son los cambios de profundidad que este ejecutivo quiere plantear. Y, por tanto, las figuras que usted me refiere no están en el proyecto de presupuesto. Se acometerán a lo largo de la propia legislatura. Respecto a la última pregunta. La última del estado de alarma. Del estado de alarma, sí, porque ahora la primera se la contesta la secretaria de Estado. Respecto al estado de alarma, decirle que, justamente, para el área económica del Gobierno, fundamental es prioritario que se adopten las medidas preventivas, las medidas anticipatorias en materia sanitaria para evitar que la economía se repercuta de medidas más drásticas que pudieran acometerse en el futuro si estas no se hacen de forma inmediata. Lo decimos de otra manera y yo creo que ustedes lo entienden perfectamente. En este momento es fundamental que las comunidades autónomas, a través de este decreto de alarma, controlen los brotes que se van produciendo de la manera en que se van controlando, de forma que no haga falta utilizar otros instrumentos de mayor confinamiento o de mayor restricción de la movilidad que los que actualmente tenemos encima de la mesa con estos seis meses que se piden al Congreso de los Diputados para que las comunidades autónomas puedan modular en cada uno de los territorios el grado que tienen que producir de medidas que vayan orientadas a producir la menor transmisibilidad posible del virus. Esto significa, por tanto, que el escenario macro se hace conociendo, que se están produciendo rebrotes y que, por tanto, lo que tenemos que esperar y lo que ojalá ocurra es que pronto llegue la vacuna y que seamos capaces de acotarlos definitivamente. Esto sería importante. Nos manejamos en un entorno de incertidumbre a nivel nacional, a nivel internacional. Los cuadros presupuestarios que beben de los macroeconómicos están hechos con todas las cautelas, pero, evidentemente, como todo, tendremos que estar en función de cómo la pandemia vaya evolucionando y ojalá la vacuna sea efectiva en un plazo de tiempo más rápido y, por tanto, nos permita recuperar la economía en un plazo mucho más acelerado del que al principio tenemos pintado en este horizonte. María José, haz tú. Sí, gracias. Porque la pregunta, efectivamente, del fondo es complementaria a la modificación del beneficio fiscal y, efectivamente, se recoge en el proyecto de ley la disposición adicional cuadragésima. Ya va la voluntad y los plazos establecidos para presentar el proyecto de ley, en este caso de fondos sobre pensiones, que, además, permitirá el acceso mayoritario y con comisiones razonables a todos estos efectos. Sí, muchas gracias. Yo quería insistir en la pregunta del diésel, porque también el PNV ha salido, ha salido ayer, ya le pregunté, está insistiendo en que lo había pactado y que estaba muy desilusionado, si podemos ver que el diésel va a ser una de las cuestiones que se van a tratar en la negociación de enmiendas parciales, si sería eliminarlo del todo o se bajaría la cuantía del alza. Quería preguntarle también sobre la subida de sociedades, el 5% de dividendos. Se había hablado, bueno, Pedro Sánchez habló en agosto, usted, la ministra Calviño, de que no era el momento del ciclo para hacer este tipo de subidas, porque finalmente ha entrado ahora. Le quería preguntar también por el presupuesto de beneficios fiscales que sube, a pesar de que, bueno, estaban ustedes con todo el intento de que irlo rebajando en la línea que lo recomendaba la AIREF. Y, bueno, vemos muy notable la subida de las inmunizaciones por despido, que entiendo que es lo lógico que cabría esperar. Y luego, por último, ¿por qué baja el presupuesto a la agencia tributaria? ¿O cómo explican esta caída aquí del 0,4? Gracias. En relación con la primera pregunta, yo voy a ser muy clara. El Partido Nacionalista Vasco es un socio preferente de este Gobierno para toda la legislatura. Por tanto, llegaremos a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y lo haremos a lo largo de este proceso que ahora se inicia, que empieza desde el momento en que el presupuesto supera la enmienda a la totalidad y en donde se incorporarán las diferentes enmiendas que los grupos políticos a lo largo de esa negociación vayan planteando y, por tanto, permanentemente intentando consitar los mayores acuerdos posibles. Si el acuerdo con el PNV se va a hacer en relación con esta cuestión o con esta otra, habrá que dejarle cauce a la negociación para que eso se pueda trasladar. Decirle igualmente que en este comienzo del diálogo ahora tenemos que hablar con todas las formaciones políticas para que realmente podamos consitar las alianzas de otros grupos que dijimos con mucha claridad, todos los que componen el arco parlamentario que han apoyado esta investidura y en donde conocemos algunas de las expectativas, lo han dicho públicamente, que tienen respecto a este presupuesto. Por tanto, algunas de las cuestiones que hemos conocido están incorporadas en los presupuestos y otras cuestiones se tendrán que ir abordando a lo largo del proceso de enmienda y, por tanto, en coordinación con el resto de grupos políticos que hacen posible que el presupuesto pueda terminar. Digo esto porque, evidentemente, en el proceso de enmienda el grupo parlamentario, ya son los grupos parlamentarios los que empiezan a negociar con los diferentes y, por tanto, el grupo socialista y Unidas Podemos tienen cada uno su representante, ¿verdad? En grupos parlamentarios. El Gobierno, en el momento en que entrega el proyecto de presupuestos en la Cámara, defiende las enmiendas a la totalidad. A partir de ahí, el protagonismo lo tienen los grupos políticos con independencia de que, por supuesto, el asesoramiento o las consultas que quieran hacerle al Gobierno estamos disponibles para poder plantearlo. Pero ya entraríamos en un terreno que yo siempre quiero delimitar porque una cuestión es el Gobierno y otra cuestión ya son las diferentes formaciones políticas. Ahora, si le parece, la secretaria de Estado de Hacienda le contesta sobre el apartado de los beneficios fiscales y decirle que lo que hemos hecho respecto al impuesto de sociedades es justamente adoptar la misma figura fiscal, la misma capacidad que tienen países como Francia, como Alemania, como Italia. En definitiva, una cuestión que ya iba incorporada en el presupuesto 2019, en el proyecto de presupuesto 2019, si ustedes recuerdan. Y, además, hemos hecho una excepcionalidad dentro de esa limitación, de esa exención, que tiene que ver con empresas de menos de 40 millones de euros que podrán aplicarse esa internacionalización, esa exención durante tres años. O sea, hemos salvado la parte del tejido productivo que tiene una dificultad mayor para que pueda seguir disfrutando de ese beneficio durante los próximos años. En relación con la indemnización, con las partidas, me imagino que se refiere a las partidas del desempleo. Tenemos las partidas de desempleo, ¿no? No, era en beneficios fiscales también, ¿no? Ah, en beneficios fiscales, vale. No obstante, quiero deciros que la partida por desempleo, que alguno también durante estos días me lo ha preguntado, experimenta un crecimiento de 4.000 millones de euros. Y quiero también decir que, evidentemente, en la medida en que tengamos capacidad como país de hacer una modulación de esa salida del mercado laboral que hacen las crisis en nuestro país, mucho más modulada cuando hemos estado gestionando este trimestre de la crisis en el ERTE, se ha posicionado como un elemento realmente modulador de esa salida del mercado laboral. Decirles que, por supuesto, todas las partidas están en el SEPE, son intercambiables y, por tanto, ERTE, partidas por desempleo, se manejarán por el Ministerio de Trabajo en función de las necesidades que tengan. Digo esto ante la pregunta que me vienen ustedes haciendo respecto a la previsión de los ERTE. Hay una previsión relativa al mercado laboral. Da igual que la partida se posicione en desempleo o se posicione en otro epígrafe, porque son vasos comunicantes y, por tanto, 4.000 millones más, que es lo que quería decir, 4.000 millones más, que van dirigidos a paliar ese conjunto de políticas. Gracias, ministra. Bueno, el presupuesto de beneficios fiscales, precisamente en este ejercicio, y ahora no encuentro yo a la persona… Ah, perdón. Es un poco diferente, está un poco artefactado, porque en lo concreto saben que el año pasado incorporamos la metodología en el 19 de presentar el presupuesto previsto y el presupuesto previsto a liquidar y el proyecto de presupuesto nuevo. En este ejercicio 20, como no partimos de un proyecto de presupuesto, únicamente comparamos con la previsión de liquidación del ejercicio 20. Este es un claro artefacto en el conjunto del presupuesto de beneficio fiscal. Efectivamente, pasábamos de unos 37.000 millones y pico a 39.000, un crecimiento de un 2,9, 1.100 millones aproximadamente, y que tiene diferentes comportamientos. El IRPF, como bien ha expresado, tiene prácticamente una estabilidad en torno a un decrecimiento mínimo del 0,4, pero, efectivamente, la partida que apunta es con un incremento del 40%. Las indemnizaciones por motivos, por despido, evidentemente, va a ser un presupuesto de beneficios fiscales que hemos proyectado con rigor y a la vista de la situación, lógicamente, de crisis sanitaria y económica, ahí estimamos unos 200 millones más respecto de ese beneficio fiscal. Hay subidas y bajadas, como comento. Esto es llamativo, como apunta, y tenemos que tener en cuenta lo que pesa en el presupuesto de beneficios fiscales, el IVA, que es en torno al 52% de los 39.000 millones, prácticamente 20.500 millones, y tiene una subida del 8,3%, evidentemente, a pesar del incremento del tipo impositivo de las bebidas azucaradas, que juega en este caso en negativo, pero tienen que comprender que, como digo, están actuando las magnitudes de previsión de crecimiento, y en este caso la previsión de crecimiento del consumo del 21 respecto del 20 y de la propia inversión en vivienda son cantidades muy fuertes, son porcentajes del 10 y del 15% respectivamente, que tienen ese impacto sobre la comparativa con el 20. La agencia tributaria. Ah, y es verdad. La agencia tributaria también tenemos que tener en cuenta dos cuestiones, que tienen un presupuesto inicial, como saben, y tienen un presupuesto final. En el presupuesto inicial hay una ligera modificación, una ligera negativa, digamos, pero es un efecto propio de un ajuste que se realiza por contratación centralizada, que hay determinados expedientes de contratación administrativa que se gestionan desde el propio ministerio, y entonces hacen unos ajustes de transferencia. Sin embargo, el presupuesto global de la agencia tributaria pasa de 1.477, creo que es la previsión de cierre que tiene para el 20, a en torno a los 1.600 millones de euros en el 21. Como saben, tradicionalmente cuidamos el presupuesto de la agencia tributaria desde la perspectiva tanto de recursos humanos, retribuciones y efectivos, fundamentalmente, como de recursos materiales que los consideramos fundamentales para su desarrollo. Gracias. Hola, buenas. Juan Deportillo, del diario Cinco Días. Yo tenía varias cuestiones también. De un lado, les quería preguntar por la medida que toman el impuesto de sociedades, esa rebaja de la exención del 100 al 95%. Como ya se ha venido anunciando en años anteriores, en los planes que se habían presentado, sabrán que eso ha provocado en otras ocasiones anticipos en el reparto de dividendo para intentar sortear esa medida que finalmente no se tomó. No sé si les preocupa, si lo han tenido en cuenta en el presupuesto de ingresos que presentan para el 21 o cómo creen que se podría impedir que eso ocurra. Por otro lado, quería insistir en el tema del diésel. Quería saber si el ministerio está en disposición a ceder esa pieza de cara a pactar los presupuestos. Quería saber también qué calendario manejan finalmente al presentar hoy el presupuesto, cuando creen que podría tenerse definitivamente aprobado. Y, por último, en el campo de la financiación autonómica, quería saber si se ha cumplido este año la petición histórica de Cataluña de que las transferencias que reciban se equiparen a su peso en el PIB nacional, que ya se intentó hacer en el presupuesto del 19 y que finalmente decayó. No sé si este año se logra o, en todo caso, en qué volumen se queda. Gracias. La exención del impuesto de sociedades respecto del 5%, como venimos analizando de forma exhaustiva, conocen el comportamiento de la figura tributaria. Y sobre esta cuestión, decir que esta exención, en lo concreto, supone más del 50% de lo que se detrae del resultado contable sistemáticamente en cada ejercicio. Es decir, no se observa un cambio de comportamiento en lo concreto a su pregunta, pero hay ejercicios en los que claramente llega a suponer hasta un 60% la detracción de la exención respecto del resultado contable, como imaginan, pues, dañando en ese sentido la base imponible positiva. Pero, bueno, en cualquier caso, no se ha observado, si es la pregunta concreta, unos comportamientos oportunistas en el anticipo de reparto de dividendos. En cualquier caso, saben ustedes que las medidas de ayuda que el Gobierno ha ido produciendo a lo largo de todo este periodo, en relación con los ERTE, en relación con las ayudas a las empresas, los planes correspondientes, algunos de estos planes incorporaban la imposibilidad del reparto de dividendos, ¿no? Sobre todo en las ayudas que se están produciendo por parte del Ministerio de Industria, porque parece razonable que si se está, con dinero público, intentando favorecer la sostenibilidad del sistema productivo, esa sea la prioridad y no haya un reparto de dividendos. Quiero decir que, aunque la ley de presupuestos no establece específicamente que eso ocurra, sí quiero decirle que se modula a través de las ayudas que se van concediendo. Y de la misma manera que los ERTE, por ejemplo, planteaban una serie de condicionantes a las empresas que se acogerán de los ERTE, de imposibilidad de despido y una serie de cuestiones, también las empresas que reciben ayudas, en la gran parte de las situaciones, se produce una indicación de imposibilidad de reparto de dividendos, que me parece también importante plantearlo. En relación con el diésel, yo creo que la posición del Ministerio es la que acabo de comentarle a Mercedes. El Ministerio va a empezar un proceso de negociación, una vez que el proyecto de presupuesto pasen las enmiendas a la totalidad, empiece su trámite parlamentario y lo que he comentado con absoluta transparencia es que para nosotros el Partido Nacionalista Vasco es un socio estable a lo largo de la legislatura, por tanto, estoy segura que llegaremos a un acuerdo en esos términos, en los términos que las conversaciones produzcan y, por tanto, abiertas a poder dialogar con todos, a recibir las aspiraciones de todos y luego veremos el fruto de esa negociación definitivamente en que llega. Respecto al calendario, hay que esperar, no sé si la mesa se ha reunido en el día de hoy, no tengo…, se ha reunido, ¿no? Sí, el calendario se ha aprobado, por tanto, los primeros días de enero. Entiendo que será el debate final del proyecto de presupuesto, por tanto, espero que esté aprobado los primeros días de enero, el proyecto de presupuesto de forma definitiva. Respecto a la financiación territorial, la inversión territorializada, sí le puedo decir que en relación con las inversiones el presupuesto respeta el Estatuto de Autonomía para Cataluña, que creo que es lo que me preguntaba. Y creo que hemos respondido a todas las preguntas. Sí, hola, muy buenas. Soy Javier Jorrin, del Confidencial. Yo quería abundar un poco en la pregunta de Juan de No sé si nos podrían concretar cuál es la inversión en Cataluña en los presupuestos del próximo año. También quería saber, no sé si nos podrían detallar el saldo financiero con la Unión Europea, que en otros años venía el libro amarillo, pero este año no lo he encontrado. Saldo financiero con la Unión Europea, ingresos y gastos. O sea, transferencias recibidas y emitidas. Y además quería saber, que no lo encontraron el libro amarillo, no sé si lo tienen, cuál será el coste de la subida del IPREM. No sé si está presupuestado. Gracias. En relación con la primera cuestión, decirle que lo que significa la inversión que el Estado, capítulo 6, que el Estado va a desarrollar en Cataluña, sería por un total de 1.999, en cifra redonda, 2.000 millones de euros, lo que significa que hay que sumarle a esa cuantía 200 millones de euros del acuerdo con el que se suscribió, el acuerdo que se suscribió en comisión mixta con el Gobierno catalán, para que la sentencia que decían que el Gobierno de España tenía que desarrollar la inversión del año 2008, algunos recordarán esto que hablo, pero que es una sentencia que en el 19 ya estuvimos hablando, porque no ha habido oportunidad de incorporarla a los presupuestos hemos preferido, en relación con las conversaciones mantenidas, que aunque es inversión del Estado, se va a ejecutar por parte de la propia Generalitat y, por tanto, no va incorporada en el capítulo 6, pero hay una partida consignada para que puedan ellos hacer la ejecución de esas obras que corresponderían a ese capítulo 6. Es lo que comentaba anteriormente, que cada vez más en la inversión del Estado las comunidades autónomas tienen una aspiración de que puedan ejecutarlas ellas en el territorio. Eso hace que cambien de capítulo y, por tanto, pueden dar una visión un poco alterada de la realidad que finalmente se produce. Esas cantidades sumadas con esos millones posibilitan un 18% de la inversión estatal en Cataluña. Quiero decirle también que, sumado a eso, hay que incorporarle lo que comentaba antes de preasignaciones que tiene Cataluña en relación con ese capítulo 7, Cataluña y el resto de comunidades autónomas, porque ahora mismo me preocupa usted, me pregunta usted por Cataluña. En concreto, de los fondos que ya están territorializados, plan de recuperación correspondiente al Ministerio de Transporte y de Medio Ambiente, adicionalmente a lo que le acabo de decir, hay una consignación de 596 millones de euros que irán a Cataluña para las políticas de vivienda, agenda urbana, transición ecológica que ambos ministerios están planteando. Insisto en que podría hacerlo el Estado, pero en esa política de convenio probablemente se ejecute por parte de las comunidades autónomas, pero habría que incorporarla a la inversión que estamos desarrollando, porque si no puede dar una foto que no se corresponde con la realidad. Respecto al saldo financiero y al coste y preen, la secretaria de Estado de Presupuestos. El coste y preen, el 5% de las prestaciones que recae, son prestaciones de subsidio, de renta básica, etcétera, estaría en una estimación –lógicamente, esto siempre va dependiendo de los beneficiarios que estén en este tipo de renta– en 410, 430 millones de euros. Y, con respecto a la aportación a la Unión Europea, sí lo encuentran, la información está publicada, pero sería un total de 16.543 en la sección 34, que son las aportaciones para el ejercicio 21 previsto. Si bien yo les hago la observación de que no lo comparen con el 20 inicial, porque, lógicamente, los presupuestos rectificativos de la Unión Europea se van evolucionando durante el ejercicio, terminará el ejercicio sobre unos 14.000 millones, el cierre del ejercicio 20, la aportación, por lo que la diferencia es un nuevo marco presupuestario por el 21-27, y tiene significativa la diferencia entre el 21 y el 20. Sí, perdona, Juan. Miñas, una última pregunta que se me había quedado antes en el tintero. La transferencia extraordinaria a la seguridad social para cubrir el déficit obliga a recalcular el cupo y el concierto navarro. No sé si esto obliga a recalcularlo. Gracias. Entendemos que no, que no obliga a recalcularlo, pero, bueno, saben ustedes la complejidad de los sistemas de conciertos y de cupo, y, por tanto, los miraremos con detalle, pero, a priori, no creemos que tenga ningún tipo de impacto. Dos preguntas bastante concretas. Una, si finalmente los presupuestos incluyen una partida para el peaje de la P9, para compensar a Udasa por la gratuidad, que es una medida que anunció hace unos días el ministro Ábalos. Quería saber si finalmente hay esa partida, si será para gratuidad total o, bueno, pues en qué medida sería esa compensación. Y luego, pues la cifra de inversión territorializada en Galicia, si es posible. Sí, bueno, son preguntas muy concretas, ¿no?, pero se la puedo contestar. Sí existe una incorporación de un tramo de liberalización de la P9, creo recordar 50 millones de euros. 55. 55 millones de euros en cumplimiento también del acuerdo programático y también de los pactos que se firmaron con las diferentes formaciones políticas para hacer posible la investidura del presidente Sánchez. A lo largo de la legislatura se irá complementando la totalidad del compromiso adquirido, de manera que se hará, pues como siempre, en este tipo de cuestiones de forma progresiva. En relación con Galicia, de las inversiones en Galicia, yo quiero hacer notar, como siempre, que históricamente de los últimos años el presupuesto de esta comunidad autónoma ha sido muy superior a su peso, por ejemplo, populacional por las obras del AVE. Por tanto, venimos de unos máximos en relación con una infraestructura que tiene un alto coste y que estaba concentrada en Galicia. Y, por tanto, una vez que acaba y que se inaugura la línea del AVE, necesitamos que los recursos acompañen a otros territorios que también tienen que poner en marcha esa alta velocidad. En concreto, en Galicia, el total de capítulo 6 asciende a 832 millones de euros y lo que implica un crecimiento del 9,9% respecto al ejercicio 2019, que es el que tenemos de referencia. Significa el proyecto de presupuesto del año 2019 que vino ya a esta Cámara y que finalmente no resultó aprobado. Y también quiero decirle que de lo que hemos comentado del plan de recuperación de preasignaciones del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Medio Ambiente, Galicia en concreto recibe 249 millones de euros para todas las políticas que tienen que ver, como decía anteriormente, movilidad sostenible, agenda urbana. Insisto que son las preasignaciones que posteriormente las conferencias sectoriales, entiendo, que validarán y que darán su visto bueno. ¿A ti a otro? Buenas tardes. Tenía unas preguntas. Quería preguntarle, ministra, de los 13.929 millones de transferencia adicional a la Seguridad Social, usted lo presenta como un primer paso en la separación de fuentes que promueve el Pacto de Toledo. He visto que hay dos partidas que están objetivadas, que tienen que ver con bonificaciones a los contratos y con ayudas a la maternidad y al cuidado de niños. Y hay otros 9.000 que no parece que estén detallados. No sé si son objetivables esos 9.000 con arreglo a determinados gastos impropios identificados por el Pacto de Toledo o si es un cajón desastre. No lo sé si nos puede aclarar esto. Quería preguntarle también si en la partida de prestación por desempleo está consignada alguna partida correspondiente al subsidio para parados sin prestación, que hayan agotado la prestación durante la pandemia, al que creo que el Gobierno se había comprometido de alguna manera a aplicar. Y sobre la preasignación por comunidades autónomas de los fondos de recuperación, no lo acabo de visualizar. No sé si se hace con la regla programas que ya existían de gasto o si son nuevos programas de gasto en esos ministerios que se han diseñado al albur de los fondos. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Rosa. En relación con la primera pregunta respecto a los gastos impropios que pasan al Estado correspondiente a la Seguridad Social, como tú bien decías, hay dos de ellos que están perfectamente identificados y objetivados. Son los gastos de los permisos paternidad-maternidad y la parte correspondiente a las deducciones que acabas de comentar de las cotizaciones. Y, por otra parte, estamos trabajando justamente con Seguridad Social para ver que otra parte de los gastos impropios, que no son la totalidad, porque los gastos impropios que recuerdan ustedes que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social presentó en la propuesta del pacto de Toledo, era superior a esta anualidad o a esta cuantía de la transferencia. Estamos trabajando con ellos para ver si se puede corresponder con una parte completa, mitad, en relación con el desarrollo del pacto. Es decir, al Gobierno de España, como ustedes entenderán, no le importa si el gasto impropio que se traspasa el primer año es uno u otro. Es más a efecto de ordenación de la propia Seguridad Social. Hay dos que están muy claros y los otros lo está trabajando, la propia Seguridad Social, al objeto de ir también administrativamente, de forma progresiva, quitando de sus propias cuentas aquellas partidas que puedan ser, bueno, partidas que también descarguen una parte de su tarea administrativa. Entonces, estamos en ello. Desde luego, al Ministerio de Hacienda no le importa cuáles sean los primeros que lleguen, lo importante es el compromiso de ir asumiendo de forma progresiva la totalidad de esos gastos impropios este año con esta cuantía y el año que viene seguiremos trabajando con ellos para, de forma definitiva, traernos la totalidad. Ahora le paso la palabra para alguna de las cuestiones también para la secretaria, en concreto la de los subsidios de parado, pero sí decirle, no sé si ya querrá incorporar algo más, sí decirle que nosotros entendemos el SEPE como un todo. Esto significa que en un escenario de incertidumbre, como el que tenemos para el año que viene, somos más conscientes que nunca de la flexibilidad que tiene que tener el SEPE a la hora de hacer vasos comunicantes entre las diferentes partidas. Entonces, sirvan de referencia esas partidas. Evidentemente, si la situación de desempleo mejora respecto a la previsión, pues tendremos que adecuar esas partidas en otra dirección. Decía anteriormente, el ejemplo claro es prestación por desempleo y ERTE. No tiene para el Ministerio de Hacienda ninguna dificultad el que esos epígrafes presupuestarios, y de hecho lo son, sean intercambiables. Porque, en definitiva, se trata de hacer una previsión del mayor gasto que va a tener el servicio público de empleo para cubrir las prestaciones que se vayan generando o las prestaciones que se vayan manteniendo. Hay algunas prestaciones que están vinculadas a la situación de pandemia, y hay algunas prestaciones que están recogidas de forma expresa en vigencia de decretos de alarma, y hay otras prestaciones que están relacionadas con los ERTE, y hay otras prestaciones que tienen otros periodos de vigencia. Por tanto, si en el futuro, en función de la situación pandémica, esas situaciones se van alterando, no hay ningún problema en que los vasos sean comunicantes. Si ahora la Secretaría de Estado quiere incorporar algo más, pero decirle que son cantidades puramente referenciadas. La preasignación de comunidades autónomas, yo quiero agradecer a ambos ministerios el trabajo que han hecho en la preparatoria presupuestaria para aterrizar en el conjunto de comunidades en los fondos que van dirigidos a las diferentes políticas tractoras. Lo presentarán, sería muy complicado en esta comparecencia explicarlo, pero para que ustedes me entiendan, si el Ministerio de Transporte, Movilidad Sostenible, Agenda Urbana, tiene 1.500 millones en política de vivienda, que lo tiene, ese dinero se distribuye en función de los parámetros que habitualmente ha tenido el Ministerio de Fomento para el reparto de los fondos de política de vivienda. No significa que tenga que ser mimético con lo que se ha hecho anteriormente, pero evidentemente para agilizar la gestión de los fondos europeos, hemos aconsejado a los ministerios que escalen algunos de los sistemas que ya tenían con las comunidades autónomas al objeto de que la parte administrativa esté ya previamente rodada. Por tanto, parece razonable, será después o no, en función de la conferencia sectorial, que esa política de vivienda se active a partir de los convenios que tradicionalmente han tenido comunidades autónomas y ministerios para poder posibilitar un impulso a esta política. Podrán ser otros conceptos, podrán tener otros requerimientos, pero para que me entiendan, el procedimiento administrativo, en el caso de que previamente un ministerio lo tuviera, lo va a escalar. En el caso de que haya ministerios que no tengan habitualmente transferencias a comunidades autónomas, se tienen que diseñar. Y en esa tarea es en la que estamos actualmente. Estos dos ministerios que tienen tradición de trabajo con las comunidades autónomas han hecho este esfuerzo de preasignación que es prudente y que está pendiente de su verificación en la conferencia sectorial y utilizando los parámetros que habitualmente utilizan por número de viviendas en parque público, población, todos los parámetros que ellos habitualmente utilizan. No obstante, no os preocupéis porque en la medida en que cada ministerio vaya compareciendo os podrá ir acercando mayor profundidad de lo que llevan trabajado, pero ya os adelanto que todavía nos queda camino por recorrer. Es decir, que hemos hecho un esfuerzo muy importante en el presupuesto de intentar que esté todo lo posible la territorialización, que ya está previamente contemplada, pero hay ministerios que todavía esa territorialización no la tienen contemplada, no figuran aquí, lo cual no implica que no vayan a hacer, sino que la harán de otra manera. ¿Contestas tú? Gracias, ministra. Completando, como decía bien la ministra, las partidas para el SEPES crecen un 20% para las prestaciones por desempleo. Lógicamente, también hay que tener presente que la cobertura que hubo en el ejercicio 2020 era de un 91%, o sea, que es una referencia ya muy alta. Creo que la pregunta sobre los que han perdido la prestación, ¿no? El impacto de esas personas que han perdido la prestación y no han tenido ningún tipo de prestación en el periodo de la alarma asciende a 262 millones, como que perfectamente asumible dentro de ese crecimiento del 20%. 262. A ver, ministra, una duda. He visto que vuelven en presupuestos el préstamo del Estado a la Seguridad Social por 13.380 millones, que entiendo fue lo que sustituyó cuando se agotó la hucha de las pensiones, digamos, sobre todo para las pagas de las extras, aunque creo que después se ha mensualizado. Me gustaría saber el motivo de que vuelva, a pesar de que se asumen gastos impropios, ¿a cuánto asciende ya la deuda que tiene la Seguridad Social, teniendo en cuenta que había una deuda pasada que estaba todavía sin pagar, porque son créditos, creo, a diez años? ¿A cuánto asciende y cuándo vamos a empezar a ver, por esa asunción de gastos impropios, que desaparece este cargo de pensiones, digamos, contributivas a impuestos generales? Gracias. Te paso la palabra para hablar de Seguridad Social a la secretaria de Estado, pero sí quiero, Ana, hacer hincapié en que si el inercial de Seguridad Social se comportara tal cual, el déficit de Seguridad Social para el próximo año estaría en torno al 3%, como hemos visto en las tablas que se presentaron. El hecho de asumir una transferencia relativa a los gastos impropios, que significa que ya no es solo equilibradora, sino que es una transferencia estructural del Estado a la Seguridad Social, permite que ese déficit se baje a la mitad, ¿no? O sea, quiero decir que, por supuesto, este primer año, en donde Seguridad Social tiene una fuerte presión, básicamente por motivo de las prestaciones que se están produciendo, de la disminución de la cotización, por el hecho de que se haya incrementado el desempleo, se corrige, ¿no? Y no se profundiza en el inercial que llevaba a un camino que en este momento plantea un punto de inflexión. María José. Efectivamente, la Seguridad Social, el préstamo que tiene es concretamente el déficit que no ha asumido el Estado, como la ministra explicaba, y creo que está en la pantalla ahora mismo, sí, es que no veo, le queda un déficit a la Seguridad Social del 1,3 y ese es el préstamo que le hace el Estado, que podríamos dejar, es decir, se queda en el 1,3, no pone el préstamo ahora mismo en el presupuesto, quedaría desequilibrado y lógicamente había que endeudarse el Estado, la Seguridad Social para ello. O la Seguridad Social por sí misma no puede ejercer el endeudamiento, pues le hace el préstamo desde el Estado. La cuantía es exactamente la misma que arrastramos desde el 2018, 19, 20 y 21, es la misma cantidad, porque en el propio ejercicio 20, como decía la ministra, con los nuevos gastos que se han ocasionado, se le ha ido dotando de transferencias y no incrementando el préstamo. En el 20, el 21 idéntico. Buenas tardes, ministra, secretaria del Estado. Tenía tres aclaraciones y luego dos preguntías. Las aclaraciones, es que no he escuchado bien la cifra del gasto en vacunas. ¿Eran 1.100 millones? ¿No? ¿1.000? 1.010,8. Ah, 1.010. Ahora lo he escuchado perfectamente. 1.000 millones, vaya. Sí, 1.000 millones, perfecto. Luego, aclarar, aunque es que me queda una pequeña duda respecto al dato de la seguridad social, es todo, los 13.929 millones, son todo gastos impropios estructurales. O sea, dentro de esa cantidad no está nada relacionado con la prestación extraordinaria de acceso a la actividad, ni de ERTE, es todo gasto… Entiendo que Hacienda asume la estimación de gastos impropios que hizo Seguridad Social de 23.000 millones, ¿no? Vale, perfecto. Si hay alguna cuestión más que pueda… Efectivamente, nosotros hemos ido acompañando al Ministerio de Inclusión en las propuestas que iba a plantear en el Pacto de Toledo. Evidentemente, para el Gobierno de España lo prioritario es reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para el Ministerio de Hacienda, que en definitiva rinde de la totalidad de sus sectores, que el déficit esté en un lugar o en un otro, solamente lo importante para ello es que el que lo tenga, tenga instrumentos, para poder corregirlo. Es obvio que en este momento el Gobierno de España, la Administración General, tiene más instrumentos que la Seguridad Social, a través de, por supuesto, la fiscalidad, para poder asumir y corregir ese déficit. Y además de camino, producimos un escenario cierto para que se pueda ordenar el conjunto del sistema. No solamente estamos hablando de asumir déficit por parte del Estado, sino que antes hemos hablado de la creación de fondos, de la posibilidad de hacer una desgrabación. Hay todo un paquete de medidas que, como ha planteado el ministro Escribá, se entiende que, si se ejecutan en esa proporción, nos van a permitir que a lo largo de esta legislatura esté un panorama bastante despejado de sostenibilidad del sistema en el medio plazo. No solamente en lo inmediato, sino en el medio plazo. Es obvio que de un día para otro es muy difícil asumir la totalidad. Es por ello que estamos empezando con estas primeras cuestiones que se quedarán ya en los presupuestos generales del Estado. O sea, se asumirá su financiación por parte del Estado, con independencia de que quien le pague al trabajador o quien le pague a través del sistema de los permisos de maternidad o paternidad sea la Seguridad Social. Es decir, que hay una transferencia porque ellas son las que prestan el servicio. Pero daría igual que si lo prestara la Administración General no se produciría. Pero eso ya viene para quedarse. Es decir, no es de ida y vuelta. Estamos ya en eso y en los años sucesivos iremos progresivamente incorporando, espero que sí, la totalidad de los llamados gastos impropios que entendemos que son razonables. Se puede discutir algún apartado, pero entendemos que son razonables y que sobre todo plantean ese escenario de saneamiento de las cuentas públicas imprescindibles para que se dedique a lo que se tiene que dedicar y, en este caso, de forma prioritaria a las pensiones de nuestros mayores. ¿Los 26.634 millones del plan UE que figuran aquí implica que el presupuesto está hecho sobre la base de que se van a recibir la totalidad de los 27.000 millones en fondos europeos? Sí, ¿no? Que se va a transferir. Vale, perfecto. Sí, la forma de presupuestar el plan de reconstrucción, que ha sido uno de los elementos que hemos tenido que trabajar más intensamente, porque era la primera vez que había un plan de este tipo, con unas incertidumbres sobre la propia gestión del plan que ustedes conocen por parte de la Comisión Europea, en donde todavía los hitos que van a permitir certificar la ejecución del plan se está discutiendo. Entonces, por tanto, nuestra aspiración es que podamos llegar a un acuerdo con la Comisión Europea en la que se produzcan una serie de hitos en la certificación, es decir, no el sistema fondo marco financiero plurianual, que ustedes conocen que es un proceso bastante farragoso, que requiere certificación, verificación y que tiene una serie de hitos. Entendemos que con el poco tiempo que da la Comisión para el compromiso del gasto de las transferencias, solo tres años tendremos que hacer un sistema que permita que sea mucho más ágil. Los sistemas de justificación, más allá de que luego haya una pista de auditoría que permita a la Comisión Europea certificar que el dinero se destina para el fin que tiene previsto y que se hace con todas las garantías de publicidad, transparencia, etcétera. Yo diría que gran parte de las claves de la gestión de los fondos europeos van a venir en el decreto ley que está preparando el gobierno para la agilización de los fondos europeos. Entonces, se podrá dibujar mejor cómo entendemos nosotros que se va a producir el proceso y en paralelo estamos hablando con Europa para que efectivamente se pueda producir más de un pago a lo largo del ejercicio y por tanto se pueda suplir, se pueda corregir ese elemento del ingreso que acompaña en la presupuestación este gasto de fondo europeo. Si se están preparando un proyecto normativo se definirá ahí. No sé si ya tienen decidido si las transferencias de fondos europeos, la aplicación de esos fondos europeos se va a hacer desde las partidas presupuestarias, desde las partidas del presupuesto con las restricciones y limitaciones que eso tiene por el propio funcionamiento de la normativa presupuestaria que exige un procedimiento determinado muy garantista o se va a hacer por otro cauce dentro o fuera del presupuesto y la otra es dado que y además usted ha insistido mucho en eso en que es un presupuesto muy excepcional que no es comparable con el de otros años y que está sujeto a muchas incertidumbres no sé si dentro del propio presupuesto han previsto algún dispositivo o herramienta de ajuste en el caso de que las previsiones el escenario macro las previsiones de ingresos pues por la propia evolución de la crisis sanitaria no se cumplieran y hubiera que realizar un ajuste presupuestario o eso se va a hacer de manera natural gracias yo diría Bruno que en primer lugar estamos justamente haciendo la arquitectura de toda la parte del plan de recuperación hay ya algunos ministerios algunos programas que tienen definido cómo y de qué manera van a ser capaces de capilarizar al territorio y va a haber diferentes modelos va a haber algunos ministerios que van a hacer licitaciones centrales compras de material de forma central antes he comentado por ejemplo en relación con la renovación tecnológica pues el ministerio de sanidad tiene un programa que podrá bien hacer una compra masiva o aprovechar la economía de escala de las necesidades que las comunidades autónomas le puedan plantear o bien puede hacer una asignación en función de la situación tecnológica que tienen los centros hospitalarios lo vamos a ir viendo a lo largo del año lo que sí le puedo decir es que cada fondo se va a comportar de una manera distinta fondo de recuperación Next Generation tiene transferencia al territorio REACT Unión Europea tiene capítulo 8 tiene préstamo al territorio ¿por qué la diferencia? porque depende de cómo hace el retorno la propia Comisión Europea la Comisión Europea en el REACT hace el retorno al que ejecuta el gasto y por tanto como es la comunidad autónoma la responsable de la sanidad educación etcétera el retorno le llega a ello por tanto nosotros lo que hacemos es un préstamo puente si me permiten de manera que cuando le llegue el retorno podrán anular ese préstamo ese FLA se podrá amortizar y por tanto su situación financiera queda neteada ese es el modelo REACT que es el que más se parece a marco financiero plurianual con la salvedad que el marco financiero nunca ha tenido un capítulo 8 de FLA o sea estamos mejorando sobre los instrumentos previos el REACT se parece mucho a marco financiero pero estamos posibilitando esa tesorería esa capacidad para que las comunidades autónomas no tengan la dificultad que conocemos porque hemos gestionado fondos europeos que se tienen cuando no tienes la capacidad de tener ese FLA y por tanto vas a un ritmo de ejecución mucho más bajo en función de tu capacidad de endeudamiento que te autorizaba el propio Ministerio de Hacienda ahora ese FLA viene además con lo cual no tienes que abrir hueco dentro de tu límite de deuda sino que tienes incorporado un límite superior por el hecho de poder ejecutar el REACT yo creo que es un avance muy muy importante aquellos que hayan gestionado fondos europeos lo saben las comunidades autónomas porque efectivamente era un tapón esta imposibilidad de que se llegara financiación desde el gobierno de España el REACT el Next Generation probablemente se comporta de otra manera no sabemos todavía hasta que la comisión por cada uno de los proyectos no establezca los hitos no tengo seguridad y creo que incluso ocurrirá lo contrario que todos los programas sean homogéneos probablemente va a depender del programa si uno es un programa de inversión otro es un programa de acompañamiento que reforma lleva consigo porque todo el plan de recuperación tiene detrás una reforma transformadora lo dije el día que presente el presupuesto no puede ir a cubrir ni caída de ingresos ni gasto corriente ni necesidad de sobrevenida son programas que van dirigidos a impulsar los proyectos de recuperación tractores que permitan dar un salto cualitativo a la economía española entonces cada uno de esos proyectos va a tener también una serie de hitos y esperemos que se pueda comentar nosotros creemos que las transferencias es el mejor mecanismo y luego el ingreso lo recibiría el gobierno de España entonces la diferencia viene por ahí Buenas tardes Tenía una duda sobre la cifra del gasto no financiero ya explicó usted ministra ayer que no era necesario apurar el techo de gasto aprobado a principios de octubre sin embargo creo que la cifra que dio ayer es inferior a la que viene hoy en el libro amarillo hay unos 900 millones de diferencia creo si no a lo mejor lo he entendido mal usted creo que dijo ayer 194.456 esa es correcta esa es correcta no la he visto en el libro viene 195.335 ¿en qué página estás? Habla, habla digo que no sé qué página está En la página No te lo digo ese es el techo de gasto máximo pero como en el mecanismo de recuperación hay una parte que todavía no se ha apurado no se ha agotado en este ejercicio la cifra que ha dicho la ministra del límite de gasto no financiero perdón el gasto no financiero que lleva el presupuesto del Estado es 194.000 y el límite de techo de gasto si se hubiera agotado pues efectivamente serían 900 millones es decir finalmente la cantidad del techo de gasto es inferior a la que si la pregunta es correcta la pregunta intenté explicarla es correcta y tengo una pregunta a este respecto que es que si el gobierno Hacienda cuenta con la diferencia que hay entre una cifra y otra si cuentan con ese margen para a lo largo de la tramitación y las negociaciones si de ahí se puede absorber el coste de una vez que el proyecto de presupuesto entra con ese límite de gasto el proyecto de presupuesto entra con eso o sea quiero decir que no es un problema es un problema de ajuste en ingresos y gastos el gobierno de España cuando manda el DBP que es cuando presentamos el techo de gasto tiene todavía una amplia una amplia negociación por delante y por tanto se pone un techo de gasto superior que luego no lo ha tenido que agotar esto significa que no tiene el ingreso ni tiene el gasto no está ni el ingreso ni el gasto ya no se puede utilizar porque no existe el ingreso vale son ajustes y de hecho lo verán ustedes en el DBP que se planteó una previsión de fiscalidad de ingreso que es superior a la que finalmente hemos adoptado esto significa que ha habido ajustes en la parte de ingreso que tiene su correspondiente ajuste en la parte de gasto ya eso como decía está corregido en este proyecto de presupuestos ya en la cantidad que usted acaba de comentar de 194.000 gracias si, hola buenas tardes quería hacer dos preguntas muy cortas primero sobre el tema del diésel entiendo que usted considera que no es un obstáculo para llegar a un acuerdo entonces son 450 millones de recaudación eso quiere decir que habrá que hacer un ajuste como justamente ha dicho ahora en el gasto lo contemplan o aumentar los ingresos por otro lado y después sobre la transferencia a la seguridad social la que tiene que ver con los gastos impropios tenemos que entender que a partir de por ejemplo el ejercicio siguiente la seguridad social ya contará con esos 13.000 millones digamos de saque para su presupuesto gracias en relación en relación con la primera pregunta reitero lo que he dicho al principio para nosotros es muy importante que el conjunto de fuerzas políticas puedan entrar en un debate en un diálogo en una negociación y fruto de esa negociación llegaremos a los acuerdos que correspondan eso es lo que le puedo trasladar respecto a las figuras fiscales o a estas cuestiones es evidente que en un presupuesto complicado en un arco parlamentario complicado el ministerio de hacienda sabe y conoce que en el proceso de enmienda tiene que llegar a acuerdos con los grupos y eso lo tiene contemplado en el proyecto de presupuesto y por último respecto a las transferencias de seguridad social sí evidentemente desde el momento en que esos gastos pasan al estado puede haber dos posibilidades que sea el estado el que los paga y por tanto no hace falta la transferencia o que siga siendo seguridad social quien paga porque el circuito sea más rápido por ejemplo permiso de maternidad paternidad pues obvio que es mucho más fácil para seguridad social hacer la prestación y plantearla que no para el propio ministerio de hacienda que no tiene instrumentos para poder hacerlo por tanto aquellas que no se asuma al pago por parte del estado quedarán como estructurales Muy bien pues muchas gracias en cualquier caso sabemos que este proyecto de presupuesto es complejo bastante complejo entiendo que pueden tener alguna dificultad para interpretar correctamente algunos nuevos cuadros que se han incorporado o como se encardinan el plan de recuperación dentro del conjunto del presupuesto que ha sido uno de los elementos que hemos trabajado más a la hora de la elaboración del proyecto de presupuesto con todo esto lo que quiero decir que tienen ustedes a prensa a su disposición y en concreto a Jaume a vuestra disposición para cualquier duda que también se pueda plantear muchas gracias gracias Gracias.